Música Cuando vine a este país, vine con la esperanza de una vida mejor. Creo que estoy logrando esta meta. Tengo a mi esposo y una niña maravillosa. Mi esposo y yo tenemos trabajo. No quisiera que nada ponga en peligro nuestra vida aquí. Cuando me di cuenta que tenía la infección de tuberculosis, no sabía qué pensar. Tenía mucho miedo. No tenemos mucho dinero. Estaba preocupada. ¿Quién cuidaría de mi familia? ¿Qué le sucedería a mi esposo y a mi hija Alicia? No quiero que me suceda lo que le pasó a mi primo Miguel. Él estuvo enfermo con tuberculosis y fue horrible. En parte, Ana tuvo suerte. Yo ni sabía que estaba infectado. Si lo hubiera sabido a tiempo, hubiera evitado la enfermedad de la tuberculosis tomando medicamentos. Miguel es mi primo. Nos criamos juntos. Él vino a este país para estudiar en la universidad. Yo lo veo varias veces en la semana. Pasamos mucho tiempo juntos, hablando, cocinando o cenando con la familia. Hace unos meses atrás, me di cuenta que él tenía una tos muy mala. No podía parar de toser. Eso me preocupaba. Finalmente, él fue al hospital y se enteró que tenía la enfermedad de la tuberculosis. Tener tuberculosis fue la peor experiencia de mi vida. Yo no podía creer lo mal que me sentía. Débil, siempre cansado y esa tos. Cuando Miguel se enfermó, el Departamento de Salud nos llamó y nos explicó por qué debíamos hacernos la prueba para la tuberculosis. Me hicieron el examen de la tuberculina en la piel. Y como salí positiva, me hicieron una cita en la clínica. El doctor me explicó que lo único que necesitaba era un examen sencillo y una placa del pecho para ver si tenía la enfermedad de tuberculosis. Hola, señora Oliveira. Soy el doctor Meléndez. Doctor Meléndez. Por favor. Por favor, siéntese. Yo sé que usted tiene preocupaciones. Por lo tanto, antes de comenzar, quiero asegurarle que el tratamiento de la tuberculosis es completamente confidencial. Nosotros no hacemos preguntas relacionadas a asuntos de migración. Solamente nuestro interés es la buena salud suya y la de su familia. ¿Qué es lo que muestra mi radiografía? Bueno, la placa de pecho es normal, pero la prueba de la tuberculina de la piel es positiva. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir usted tiene los microbios de la tuberculosis dentro de su cuerpo? Lo bueno es que no está enferma, o sea, no tiene la enfermedad de la tuberculosis. Pero cuando era pequeña me dieron una vacuna y me dijeron que esta me protegería. Probablemente usted recibió la vacuna de la tuberculosis, pero la vacuna se da en muchos países, pero no se da aquí en los Estados Unidos. La vacuna de BSG protege a los niños de formas severas de la tuberculosis, pero la protección solamente dura alrededor de cinco años. Bueno, el doctor me dijo que la vacuna causaría una prueba positiva. ¿Cómo sabe usted que verdaderamente estoy infectada? Porque generalmente en los adultos un resultado positivo de la piel quiere decir que usted tiene la infección. Además, sabemos que usted pasó mucho tiempo con alguien que tenía la enfermedad de la tuberculosis y se contagió. Pero yo me siento bien, no me siento enferma. Usted no se siente enferma porque solamente tiene la infección de la tuberculosis. No tiene la enfermedad, pero tiene los microbios dentro de su cuerpo. La tuberculosis se propaga a través del aire. Cuando una persona enferma con la tuberculosis, que no ha recibido tratamiento, tose, ríe, canta o habla, suelta los microbios en el aire. Entonces, si usted comparte mucho tiempo con esa persona, corre el riesgo de respirar esos microbios y contagiarse. En estos momentos, su cuerpo ha construido una barrera de protección alrededor de los microbios para protegerla. Pero, si las defensas de su cuerpo bajan, entonces esa barrera de protección se puede romper y se puede enfermar. Déjeme decirle, estar enfermo con la tuberculosis fue una cosa de mucho temor y muy difícil. Imagínese, tomar tantas pastillas por varios meses. Dígame, ¿he infectado a mi esposo y a mi hija? No, no, no. Solamente alguien que tiene la enfermedad de tuberculosis puede infectar a otras personas. Por eso, usted debe de comenzar el tratamiento indicado. ¿Qué tipo de tratamiento? Tenemos medicamentos preventivos que atacan los microbios de la tuberculosis. Generalmente se toman por algunos meses para combatir la infección. Yo me alimento bien. ¿Eso no es una gran ayuda? Una buena dieta ayuda a fortalecer las defensas de su cuerpo, pero no ayuda a prevenir la enfermedad de la tuberculosis. Usted se puede enfermar y puede hospitalizarse, pero lo peor es que entonces puede infectar a su familia y a sus amistades. A mí no me gusta tomar pastillas. Yo comprendo, pero solo va a tomar uno o dos medicamentos. Si las defensas de su cuerpo se debilitan, usted se puede enfermar de la tuberculosis. Entonces tendrá que tomar muchos más medicamentos. No estoy segura, pero... Ojalá, y hubiera sabido antes de enfermarme, hubiera podido haber hecho algo para evitar la enfermedad de la tuberculosis. Si yo lo hubiera sabido. Así que con estas medicinas, ¿no tengo que preocuparme? Este tratamiento preventivo es la forma más efectiva que conocemos para tratar la infección de la tuberculosis. Claro, todos los medicamentos tienen la posibilidad de efectos secundarios. Pero hemos usado estos medicamentos por mucho tiempo con buenos resultados. Le aconsejo seriamente que se tomen las medicinas para evitar la tuberculosis. No son peligrosas. Está bien, me las voy a tomar. Bien, muy bien. Muchas personas tienen los mismos temores y preocupaciones que tiene Ana. La tuberculosis es una enfermedad seria, pero se puede evitar. La mitad de todos los pacientes que se enferman con la tuberculosis se enferman en los primeros dos años después de haber sido infectados. Por eso es importante recibir el tratamiento para la infección a tiempo. Y no se debe interrumpir el tratamiento preventivo una vez que se comienza. Una de cada tres personas en el mundo está infectado con tuberculosis. Puede atacar a cualquier persona, rico, pobre, hombre, mujer, joven o viejo. Puede ocurrirle a médicos y a enfermeras como yo. Por eso es muy importante hacerse la prueba de la tuberculosis para saber si está infectado. Si usted está infectado, puede prevenir la enfermedad de la tuberculosis con tratamiento preventivo. Si usted fue infectado hace mucho tiempo, aún recomendamos este tratamiento. Una vez que me enteré de todo, la clínica fue de gran ayuda. Está abierta una vez por la semana de noche y los sábados. Y me dieron una cita conveniente con el horario de mi trabajo. Al principio, yo tenía miedo y estaba confundido. Pero aprendí mucho sobre la tuberculosis con Ana. Es fácil de detectar y evitar la enfermedad. Mi hija y yo nos fuimos a examinar y las pruebas salieron negativas. Ana no nos puede infectar con el microbio. Y ahora, como ella está recibiendo tratamiento preventivo, no se va a enfermar. Yo creía que iba a ser difícil el acordar de tomar mis medicinas. Pero ha sido fácil. Me tomo las pastillas, por lo general, en la noche antes de acostarme. Y visito a la clínica una vez al mes para examinarme y recibir más medicinas. Toma asiento, por favor. Gracias. Gracias por cambiarme la cita. Tenía una conferencia en la escuela de mi hija. No es ningún problema. Queremos que el tratamiento sea a su conveniencia. ¿Cómo se siente? ¿Tiene algunas preguntas? Bueno, me siento bien, pero estoy terminando, ¿verdad? Sí, señora Oliveira. Solo le queda un mes de tratamiento para terminar. Aquí tiene su última receta. Esto no estuvo tan malo. Gracias. El tratamiento de prevención es la mejor manera de protegerse contra la enfermedad de la tuberculosis. Por eso, el Departamento de Salud asegura que este tratamiento esté al alcance económico de todos, bien sea gratis o a muy bajo costo. Por eso, tratamos de cooperar con usted de acuerdo con su horario. Y puede que le llamemos para recordarle que tiene una cita. Siempre queremos que nuestros pacientes se sientan con confianza cuando visite nuestra clínica. Por lo tanto, si su médico o enfermera no habla su idioma, trataremos de proveerle un intérprete o otro modo de servicio de lenguas que sea disponible para asegurarnos de que nos entendamos bien. Es la hora de dormir. Mi amor, es tiempo de tomar mis pastillas. Está bien, mami. Me enegro mucho que no está enferma. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor.